Hola, este video está diseñado para que se aprendan la parte de guitarra del canto Él es Santo de la colección Brille tu Luz o también se puede encontrar en el libro de Flor y Canto, tercera edición, y en la colección de Vive tu Fe. El canto fue compuesto por Estela Graciel López y su servidor. Primeramente, les quiero comentar que los primeros cuatro acordes que están en la partitura pueden ser sustituidos por el acorde de Mi suspendido 2 y luego cambiando al bajo. Entonces, por ejemplo, aquí está el acorde de Mi suspendido 2 y lo que vamos a hacer es que vamos a mantener ese acorde y vamos a cambiar el bajo. Entonces, es Mi, Do sostenido, Sol sostenido y luego La. El acorde de La está sincopado. Es en la parte débil del pulso, del segundo pulso, del segundo compás, de la secuencia. Entonces, es 1, 2, 3, 4, 1, 2, and 1, 2, 3, 4, 1, and Muy bien, vamos a hacer la introducción. Voy a cantar la estrofa que tiene esa misma secuencia y voy a cantar el estribillo. Después de que canta el estribillo, analizamos el estribillo rápidamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Las cosas fueron creadas en él, todo por él y para él. Él es santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Si se fijan, entonces después del estribillo hay un interludio que nos transita a la estrofa dos. Entonces el estribillo. El estribillo tiene los acordes que son comunes, relativamente comunes, pero tiene una sincopación en cada compás. Estas sincopaciones son importantes porque la melodía también tiene esa sincopación. Entonces nosotros queremos dar el acento con el movimiento de la melodía. Entonces si no estamos haciendo esa sincopación, vamos a estar chocando o no vamos a estar unidos con el movimiento de la melodía. Y entonces se empieza a escuchar como que algo no está funcionando. Entonces bien, es clave que tengamos esa sincopación. Los acordes que yo estoy tocando en el estribillo son variedad de los que a mí me gustan tocar. Hay diferentes modos de tocarlo a ustedes, a la versión que a ustedes les parezca mejor. Pero lo que sí queremos ahí es que haya volumen, que puedan tocar acordes a los cuales le puedan dar fuerte a la guitarra. Entonces en el caso mío, yo siento que esos acordes... Me ayudan a sacar bastante volumen para el estribillo. Nos pasamos al puente. El estribillo tiene una transición de un compás que nos ayuda a movernos hacia el puente. Entonces voy a cantar el estribillo la última vez antes de la transición al puente. Y si uno está viendo la partitura, esa transición se encuentra en la casilla 4. En otro video hablamos sobre casillas. En este no. Busquen la casilla 4. Tiene el acorde de la, de si y de mi. Y tiene un término que se nombra crescendo. Que eso quiere decir que le damos más volumen. Entonces estamos dando bastante volumen en el estribillo. Y la música pide aún más. Entonces es... Él es santo, Padre eterno, Jesucristo con el Espíritu Santo. Por Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz. Dios establece la paz en la tierra y en el cielo. Muy bien. El puente a una, en una velocidad más lenta. Por Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz. Dios establece la paz en la tierra y en el cielo. Muy bien. Igual, este puente tiene esas cinco pasiones en varios de los compases que están diseñados para encajar con el movimiento de la melodía. Y dar un acento. Por Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz. Entonces es bien importante que esos golpes caigan, sigan la melodía. Muy bien. Voy a hablar sobre el bajo, el bajo en este puente. Y el bajo tiende a ser muy importante por toda la pieza, pero especialmente aquí en el puente. De nuevo. Como ven, esa parte es esencial para el canto. Entonces se representan los acordes. El acorde, en este segundo acorde, es sol en el bajo con mi. Este es si con re sostenido en el bajo. Muy bien. Una nota. Si hay un bajista que está tocando estos bajos, no es necesario que ustedes los toquen en la guitarra. Pero si no hay bajista o alguien que está tocando el piano y está tocando el bajo en el piano, le ayuda a la música. Entonces de nuevo. Segunda mitad. Mi. Si con re sostenido en el bajo. Re. Do sostenido. Siete. A. La. Si suspendido cuatro. Así. Entonces la segunda mitad. Muy bien. Ahora lo voy a cantar. Primero despacio, luego al tiempo del canto. Muy bien. Por Cristo Jesús, por su sangre derramada en la luz. Dios establece la paz en la tierra y en el cielo. Un poquito más despacio. Por Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz. Otra vez. Por Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz. Dios establece la paz en la tierra y en el cielo. Muy bien. Ya se regresa al estribillo y hay una casilla final. En la grabación, la final es diferente. Regresa al estribillo y tiene un outro que es similar a la introducción. Pero la última parte es mi y tiene un bajo que desciende y es mi, re. Entonces, do suspendido. Do natural. Y luego termina en si suspendido dos. De nuevo. Lo que también hacemos es que le estamos dando lo que se llama un retardando. Lo que es hacerlo más lento gradualmente. Entonces, si lo escuchan, lo estamos haciendo más lento. Muy bien. De nuevo, es de la colección Brille tu luz. Se puede también encontrar en el libro de Floricanto, Vive tu fe. Y para más información, visiten www.ocp.org. Que Dios lo bendiga. Adiós.